es una alegría estar con ustedes hablando de estos temas tan importantes no solamente para los líderes sino para cualquier persona que esté haga parte de un equipo el poder de reconocimiento al brillar tu equipo en el trabajo para comenzar quiero contarles antes de de trabajar las bases conceptuales del reconocimiento que hay muchas ciencias que están hablando sobre el reconocimiento hay muchas teorías que soportan y que ayuda a comprender todas esas acciones de reconocimiento que definitivamente se proponen dentro de un equipo y dentro de un liderazgo está la psicología la psicología nos da las bases no solamente de la teoría del comportamiento la economía de fichas sino también las teorías de motivación está toda la propuesta de mando que nos habla sobre esa escala de necesidades que determinan también estas motivaciones de cada una de las personas y también hay investigaciones organizacionales que están hablando sobre esas nuevas formas de ser líder y de conformar equipo que todas estas bases conceptuales nos están aportando a lo que es de reconocimiento todo suma en sí mismo cada una esta teoría no va a dar una base total pero si va sumando y va generando posibilidades para poder comprender el poder de reconocimiento bueno pero que ese reconocimiento el reconocimiento es una expresión tangible intangible de gratitud un líder que reconoce es un líder que es grato con su equipo que es grato con las personas de su equipo esa gratitud o este reconocimiento debería estar en función a esas conductas deseadas y a esa cultura que queremos construir un líder o una persona que haga parte de un equipo que está siendo grato con su equipo con esas comportamientos con esos logros con esas conductas y con estos esfuerzos de una persona o de varias personas está reconociendo el equipo entonces que ese reconocimiento es una acción de gratitud frente a algunos comportamientos o acciones determinadas pero pues la pregunta que nos hacemos es hay un solo reconocimiento o hay formas de reconocimiento y ahí quiero contarles que si dividimos el conocimiento de una forma didáctica podríamos encontrar que reconocimiento se clasifica entre formas de reconocimiento formal el reconozco formal que seguramente en las instituciones hay algunas reuniones corporativas donde las personas las aplaudimos y claramente son personas que se destacan ese es un reconocimiento muy importante pero ese en una organización va entre el 1 y el 10 por ciento de las personas que llegarían ahí este reconocimiento es muy importante pero no es el único hay más reconocimientos este reconocimiento informal que es el que ocurre un poco más cotidiano digamos ya no es en este gran evento sino es semanal en las diferentes áreas en las diferentes grupos o equipos donde en una situación cotidiana podríamos identificar esa conducta que estamos valorando y que queremos que siga ocurriendo y podríamos reconocerla pero también está reconocimiento diario todas las personas de una organización deberían ser reconocidas y no es el gran reconocimiento como reconocimiento formal sino reconocimiento inmediato es esa palma en el hombro es ese gracias ese lo hiciste bien que se debería hacer al 100 por ciento de la organización entonces tres parte o tres grupos de reconocimiento el formal que es el 10 por ciento digamos una organización de 2.000 personas serían máximo al año 200 personas el informal que es entre el 30 y el 50 por ciento que se debería estar presente cotidianamente digamos o semanalmente en los equipos y el diario que se siente todos los días si nosotros agrupamos reconocimiento y lo comprendemos como estas acciones que tienen estas diferentes formas vamos a fortalecer cultura y vamos a fortalecer la estrategia pero porque es importante reconocer entonces eso es una pregunta que nos hacemos no solamente las personas que trabajamos en recursos humanos sino también cualquier persona que hace parte o que lidera un equipo porque soporta nuestra cultura o sea si queremos que ocurra lo reconocemos va a seguir ocurriendo y claramente lo cultural y lo que nos nos importa como organización que se mantenga porque incrementa el compromiso incrementa el compromiso no solamente la persona que estamos reconociendo sino también de los compañeros que están identificando ese reconocimiento porque atrae y fideliza mejor talento en la medida en que nosotros podamos generar pues práctica de reconocimiento exitosa de nuestros equipos pues claramente nuestras las personas de nuestro equipo se van a quedar más productividad y calidad en el trabajo y se ha identificado también que reconocer incentiva la innovación impacta en el servicio en la línea de servicio reconocer a la persona que está sirviendo pues claramente mejora de esas esa experiencia del cliente o del paciente en nuestro caso del paciente y de otras empresas seguramente de el cliente que está al final de el servicio que se está mejora la percepción de clima es un tema importante clima y definitivamente hace brillar el equipo frente al reconocimiento nos vamos a encontrar que y las puertas que trabajan en gestión humana encontramos que hay iniciativas de diferentes áreas o diferentes líderes sobre reconocimiento pero es importante tener una política de reconocimiento cuando nosotros tenemos una política de reconocimiento que alimenta un sistema reconocimiento estamos unificando criterios estamos integrando la propuesta a nivel organizacional y estamos fortaleciendo esa estrategia organizacional todas esas iniciativas pequeñas pues son bienvenidas por supuesto pero integradas a una propuesta general que organice y que promueva esa cultura que queremos tener fortalece el perfil de líder cada organización identifica esos valores valores o ese adn líder que queremos tener pues claramente en la medida que tengamos un sistema reconocimiento si tengamos una propuesta una política pues en esta medida vamos a unificar estos esfuerzo construimos cultura como lo habíamos dicho y podemos aliarlo a todo el sistema de desempeño y modelo competencias pero hay mitos de reconocimiento y acá vienen esos dos polos que a veces en recursos humanos nos enfrentamos que decimos cómo manejamos esto y es hay un grupo de personas que piensan que es todo para reconocer que reconocer que reconocimiento es lo que deberíamos hacer en todo momento y hay otro grupo de personas que piensan que reconocer tiene que ser una persona extraordinaria casi perfecta ninguno de los dos polos es es la propuesta que queremos darles lo que queremos decirles es que no todo se puede reconocer porque es tan grave reconoce no reconocer como reconocer todo digamos que no soporta toda esa intencionalidad que tenemos sobre cultura y sobre estrategia a nivel organizacional pero si es importante saber que el reconocimiento no puede reemplazar algunas acciones de líder ayuda al líder ayuda al equipo y a seguridad del equipo pero el reconocimiento no puede ser el dar regalitos el dar en plata o dar no claramente un sistema reconocimiento tiene un tipo de incentivos y ya después vamos a ver esos incentivos cómo se construyen o cuáles características debería tener para poder concebirlos pero por otro lado tampoco puede ser que no reconozcamos porque cualquier acción o cualquier esfuerzo que una persona o un equipo esté planteando pues nos parezca que no será lo mínimo que tenía que hacer entonces en estos dos polos nos tenemos que mover y encontrar un punto medio y poder tener el conocimiento como esa estrategia para construir cultura bueno aquí quisiera conversar quisiera contarles en estos años de experiencia ir construyendo con los líderes que son fundamentales para toda la gestión del talento humano ese sistema reconocimientos que claves tenemos para poder comprender y para poder impactar más con el reconocimiento para esto pues tenemos una invitada una invitada muy especial diana ramírez ella es psicóloga neuropsicóloga y nos va a apoyar en esta segunda parte que seguramente nos va a dar algunas pistas algunas claves para que en cada una de sus organizaciones cuando generen estos reconocimientos pues las tengan en cuenta y puedan hacer de ese reconocimiento pues una oferta para el equipo buenas noches diana que alegría estar contigo aquí para poder hablar sobre ese tema tan importante que el reconocimiento muchas gracias maría luisa muchas gracias a todos los que están conectados siempre es una buena excusa hablar de un tema tan importante en una cultura organizacional como es el reconocimiento y queremos tal vez resumir gran parte de lo que ha hablado maría luisa hoy en esta frase que es tal vez lo que queremos que se lleven más allá de los premios recompensas que puedan conllevar las personas quieren saber y escuchar que el trabajo que hacen marca la diferencia y que están cumpliendo superando las expectativas yo pienso que todos los que hemos hecho parte de una organización sabemos y hemos hemos experimentado lo importante que es que reconozcan nuestro trabajo que nos puedan decir lo está haciendo bien así que qué bueno que podamos hacer del reconocimiento una costumbre y una conducta de la cultura o organizacional si diana saber que lo que yo hago impacta en una línea grande es importante las personas que quieren saber o sea independientemente de su función independientemente del tipo de aporte que están dando todo suma y claramente esto pues significa que la persona pueda quedarse más tiempo en la organización cuando sabemos que lo que estamos haciendo va más allá de mi acción particular y está contribuyendo contribuyendo un propósito pues claramente esto impacta mucho más en la retención diana tú eres neuropsicóloga cuéntanos un poco cuál sería qué ocurre a nivel cerebral cuando alguien es reconocido pues fíjate maria luisa que ocurren muchas cosas a nivel cerebral se empiezan a producir hormonas como la endorfina todos sabemos que es una hormona que se produce naturalmente cuando realizamos cosas que nos generan placer cuando nos sentimos bien con lo que estamos haciendo cuando es reconocido nuestro trabajo y cuando recibimos como reforzadores en nuestro entorno también ocurre que la dopamina que es un neurotransmisor conocido como el neurotransmisor de la felicidad empieza como a inundar todos esos circuitos cerebrales y precisamente hace que yo quiera volver a repetir esa conducta para volver a sentir esa sensación no entonces ocurren muchas cosas no solamente a nivel individual sino que a nivel grupal o de los otros compañeros ocurre algo que se llama el efecto de contagio y es que yo identifico que a mi compañero lo reconocieron y quiero también experimentar esa sensación entonces quiero pertenecer a ese grupo de reconocidos no entonces hace que se genere un montón de de movilización y de conductas para para poder sentir ese reconocimiento que bien y lo hemos visto no en estos en este tiempo que nos ha dado la posibilidad de liderar un sistema de reconocimiento de construirlo claramente siempre con los líderes de la organización que son fundamentales nos hemos ido dando cuenta de algunos aprendizajes algunos temas que acompañan a que ese reconocimiento pues no solamente en sí mismo impacte sino que también pueda impactar de una forma mayor en los equipos de trabajo no y hoy queremos compartirlos queremos compartirlos porque sabemos que las personas que están conectadas también tienen inquietudes sobre cómo hacer de reconocimiento una acción mucho más cotidiana y de mayor énfasis para nuestra cultura organizacional y por eso queremos entonces son seis aprendizajes diana te voy a contar o quiero que hablemos de primero que es los detalles importan por supuesto que importan yo pienso que los detalles importan en cualquier contexto de la vida pero si hablamos de reconocimiento es muy importante que mi líder conozca cómo soy yo que me gusta que puede ser reforzante para mí si no es igual un reconocimiento general para todo el mundo a algo mucho más pensado en esa persona que hace parte del equipo si que está ocurriendo a nivel familiar con esa persona que está ocurriendo a nivel educativo a nivel emocional muchos aspectos importantes que hacen que el reconocimiento llegue con más fuerza no si acá hay un reto importante todo líderes para reconocer hay que conocer conocer a las personas que hacen parte de nuestros equipos pues es fundamental para poder comprender esos detalles que importan recuerdo un reconocimiento que dimos hace unos años para una persona que había hecho una mejora de proceso realmente sobresaliente había era un trabajo que se hacía usualmente en una semana él genera una mejora de proceso era un esfuerzo adicional a su acción y se convierte en que eso que se tenía que hacer se convierte en una tarea de tres horas a una persona que claramente hace el esfuerzo y lo queríamos reconocer y nos dimos cuenta tenía un líder muy preocupado por su gente y nos cuenta que iba a ser papá que iba a tener a juan jose y claramente el reconocimiento cuando se le entrega se hace y se ambienta con toda esa espera de este bebé era su primer hijo y fue realmente impactante o sea que los detalles importan pero para eso tenemos que conocer a nuestra gente y ese es un reto que tenemos sobre todo de líderes que tienen 50 60 personas a su cargo pues es un reto mayor pero también viene el segundo aprendizaje que nos parece importante es atrapar el momento si como tú lo decías ahora es un reto es un reto complejo pero es posible y atrapar el momento implica poder tener esa capacidad identificar que aquí esta conducta es la que voy a reconocer no no es fácil a veces los líderes entran en la no sé cotidianidad y no identifican no que es una acción loable y que se debe reconocer no hacen digamos que muy alineado lo que tú mencionabas de los mitos como quedan por hecho que listo se hace cosas ideales extraordinarias por eso le pagamos y ya sí entonces si logramos atrapar el momento en que la persona da una acción extra sí que pueda ser innovador y que aporte el equipo que bueno que sea yo como líder el que lo identifique y pueda reconocerlo en ese instante y acá es importante recordar que no es que a todos los tengamos que aplaudir en un escenario corporativo en la palmadita es el gracias el es el la respuesta inmediata que también puede atrapar un momento que muchas veces maria luisa identificado yo que que es es mucho más gratificante no cuando el jefe se acerca a uno y le dice lo estás haciendo muy bien esperaba eso de ti sí que siento yo que para muchos que no les gusta mucho ser tan expuesto socialmente les llega mucho más no ese esa cercanía con su líder sí y acá viene algo que decía así es oportuno y contingente en el tiempo el tiempo claramente hay unos reconocimientos como por ejemplo de antigüedad que seguramente muchas organizaciones los tienen una vez al año y esto está bien pero hay otro tipo de reconocimientos que es importante que podamos acercarnos no solamente atrapando el momento con los detalles importan sino también con esa oportunidad de contingencia en el tiempo sí claramente no es lo mismo reconocer una acción tres meses después o seis meses después de que ocurrió sí cuando somos contingentes en el tiempo y se dan en un tiempo inmediato o lo más inmediato posible va a ocurrir que la respuesta o la conducta se va a volver a repetir seguramente no iba a ser reforzada así que qué bueno lo que sea al corto plazo este es un reto para los líderes no esta otra clave nos habla de un reconocimiento personalizado y conectado con el propósito de la persona a reconocer muy por la línea de lo que venimos hablando maria luisa que si conozco a mi a mi colaborador a las personas que hacen parte de mi equipo y conozco el porqué de lo que están haciendo es tan importante para la organización y para los resultados del equipo pues va a tener un efecto de mayor impacto no claro personalizado tú hablabas en alguna oportunidad de lo importante de personalizar la experiencia y acá viene algo y es nuestras organizaciones están están enfrentando a que tenemos tres y cuatro generaciones dentro de la organización trabajando todos al mismo tiempo no lo mismo el propósito o el concepto la concepción de propósito en una persona de 25 años a una persona de 48 años o sea acá hay unas diferencias y acá también el reconocimiento y eso sería un tema para otro martel clandiana y es todas esas acciones de gestión humana como necesitan tener diferenciación frente a la generación del actor el reconocimiento es una de ellas si fíjate que ahora que lo mencionas recuerdo una organización que tenía una estructura muy definida por generaciones no entonces a los millennials recibían recompensas con viajes o con tiempo y las personas de generaciones más años podrían recibir más actividades en familia no entonces muy 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 por la línea de lo que de lo que tú mencionas para cada uno es distinto para cada generación bueno y acá viene también ese propósito institucional estos valores institucionales o sea no solamente el reconocimiento está asociado a ese propósito a esa especificidad es de cada uno de esos integrantes del equipo sino también a toda la propuesta corporativa toda la propuesta estratégica de la organización en la medida en que nosotros estemos reconociendo eso que queremos que ocurra esa cultura que queremos pues lo vamos a sostener y en la medida en que no reconozcamos lo que definitivamente no queremos que ocurra pues la idea es que desaparece es muy fácil caer en esto no en premiar o reconocer cualquier cosa no entonces qué bueno que podamos adherirnos al sistema de reconocimientos y que toda la organización vaya por esa misma dirección no reconociendo lo que aporta a la cultura y a la misión y a la planeación estratégica de la institución claro porque es que el reconocimiento se convierte en aquellas acciones que todos creemos que la podemos hacer de cualquier forma pero que si las organizamos se vuelven mucho más poderosas y hacen brillar no solamente un equipo sino una organización es así bueno también tenemos otra clave que es realizarlo a través de un programa general que lo que veníamos haciendo todas esas iniciativas suman claramente pero en la medida en que podamos alinear las a esta propuesta general tú te acuerdas de alguna iniciativa particular que se haya realizado sí fíjate que en eso en eso pensaba ahora varias no entonces desde acá desde la fundación santa fe hemos implementado un sistema de reconocimientos en el que inicialmente lo propusimos que viniera desde los líderes hacia sus colaboradores y ahora último hemos incursionado involucrando a toda la institución y que como par yo también pueda reconocer acciones de mis compañeros no entonces hemos venido descubriendo que es importante también que ese reconocimiento no solamente venga del líder sino que también un par lo pueda reconocer no entonces tal vez más adelante vamos a ver un ejemplo de algo muy específico que hemos implementado en la fundación hay teorías que hablan que claramente reconocimiento del líder impacta o sea todos queremos que nuestro líder identifique esos esfuerzos adicionales que hacemos ya lo decía más de inicio pero también el reconocimiento de los de los compañeros de equipo también tiene gran fuerza y también permite sostener esas conductas acciones esfuerzos esperados acá el ejemplo diana si aquí hablamos que el reconocimiento es poderoso para impulsar los comportamientos cotidianos en conjunto que podrán dar lugar a un gran esfuerzo de construcción y transformación cultural este es nuestro así somos más nuestro sistema de reconocimiento que inició el año pasado que tomó mucha fuerza afortunadamente todos se vincularon con con el concepto y pretendía bajo una teoría de economía fichas como tú lo mencionabas al inicio maria luisa premiar todas estas conductas que el líder reconocía en su colaborador no entonces era liderazgo mi trabajo mi propósito trabajo en equipo digamos que consistía en llenar un cartón con estos stickers y al final la suma estos stickers les llevaba a ellos a un obsequio que desde gestión humana les entregamos muy digamos que aspiracional en muchos aspectos pero la gente muy vinculada a querer pertenecer a ese sistema de reconocimiento y con orgullo iban o siguen yendo a gestión humana a reclamar su obsequio diciendo lo hice porque fui reconocido por mi jefe por mi líder porque cumplo con los objetivos diarios porque colaboro doy una milla extra si entonces qué bueno que desde acá hemos dado nos hemos dado cuenta que a la gente le gusta mucho sentirse reconocido pensando en esto hicimos una segunda versión ahora vamos en así somos más empáticos y bueno pretendemos ahora reconocer esas conductas y esos rasgos culturales de empatía que son importantes para para la fundación ahora con un sistema con un sistema distinto pero siempre pensando en reconocer acciones puntuales y lo hables en los colaboradores y siempre alineadas a ese propósito institucional o sea siempre todas estas acciones mejore un proceso servir es un honor claramente están relacionadas con nuestro modelo cultural y con nuestro adn líder porque lo que queremos es que el reconocimiento se vuelva ese aliado para poder transformar culturalmente en nuestra institución bueno pues diana tenemos una frase de great place to work bastante importante para nosotros y que es casi que nuestra premisa y es reconocer es descubrir los talentos y dones que cada colaborador ya está aportando podría aportar al equipo de trabajo reconocer para esto es muy importante y ese es un reto que tenemos todos los líderes y todas las personas que trabajamos en gestión humana para reconocer necesitamos reconocer reconocer necesitamos conocer a nuestro equipo de trabajo no es yo pues claramente sabemos que conocer a cada persona nuestro equipo implica un esfuerzo en tiempo pero es un esfuerzo que definitivamente está aportando a construir equipo bueno y tenemos un dato interesante diana si tal vez a nosotras nos sorprende un poco cuando lo leímos y es bastante capcioso reconocer es una palabra tan importante que se escribe igual al derecho y al revés y no lo hemos hecho consciente y más que una palabra es una acción que definitivamente hace brillar un equipo bueno diana pues muchas gracias